¿Cuáles son los retos que se plantean ahora a partir de este momento aquí en Escadi en torno a la competencia digital y al marco de Inchcom? Yo creo que hay mucho trabajo hecho ya, sobre todo con el proyecto Icanos, se desarrolló el marco de competencia digital en algo más concreto y más implementable. Entonces todo el trabajo que se ha hecho con Icanos ya va en la dirección de poder utilizar el marco, tanto por la ciudadanía como por el profesorado. Y entonces creo que lo que queda que hacer a nivel más institucional o a nivel más amplio, lo que queda es diseñar, si quieres, un proceso de evaluación y certificación. Porque esto sí que queda, porque es muy importante tener en cuenta y definir lo que es la competencia digital, de definirla como se hizo con Icanos en términos más concretos, más objetivos, formativos y todo esto. Pero si después el sistema de certificación ya se queda como era la cosa hace 10 años, ya no es tan útil. Entonces esto yo creo que es un paso muy importante que vamos a tener que dar en el futuro. ¿Y tú qué piensas a nivel de ciudadanía? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? A nivel de ciudadanía, yo creo que ahora el gran reto que tiene Euskadi y que tiene España y Europa es el tema de la empleabilidad. Y yo creo que este modelo desarrollado por Icanos a partir del modelo DITCOM, lo que permite es identificar cuáles son las competencias digitales que están más vinculadas a la mejora de la empleabilidad. Sobre todo yo pienso que especialmente todo lo que tiene que ver con la identidad digital, el construir tu portafolio digital a partir de tus experiencias profesionales, de manera que la búsqueda de empleo no consista simplemente en hacer un currículum y colgarlo en la red, sino que sea mostrar cuáles son tus competencias profesionales a través de la red, utilizando las tecnologías, mostrar cuáles son tus talentos y de esa manera visibilizar tu expertise como profesional, aunque estés en este momento desempleado. E incluso también trabajar sobre las competencias digitales que deben de tener las personas que no solamente estén en búsqueda de empleo, sino que tengan una idea que se pueda convertir en un proyecto emprendedor. Es decir, fomentar y trabajar también con los posibles emprendedores de Euskadi, trabajando cuál es su competencia digital, mejorando su competencia digital. Entonces, identificar esas competencias y a partir de ahí diseñar cuál sería su entorno personal de aprendizaje que le permitiría mejorar su empleabilidad o sus oportunidades de emprender, yo creo que es el gran reto hacia la ciudadanía.